Y no es nada comparado a correr, correr, pero da mi apartura, mirada, no podré evitar Que me vuelva a sentir como una polvo en la pared, yo repito Si no cambia de factura, si te para salir a tu vestido Si no cambia de factura, si te para salir a tu vestido Si no cambia de factura, si te para salir a tu vestido Si no cambia de factura, si te para salir a tu vestido Si no cambia de factura, si te para salir a tu vestido Si no cambia de factura, si te para salir a tu vestido